Escuchemos a continuación las palabras que nos dirige el nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Luis Javier Cervantes Gómez. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Quisiera aprovechar la oportunidad de este espacio, primero para reconocer el esfuerzo incansable de las familias que han volcado su vida a la búsqueda de algunos de sus miembros. Quiero que sepan que cuentan conmigo en cuerpo y alma para sumarme a esa labor. Y siempre con la principal expectativa de encontrar con vida a quien les falta. Un abrazo sincero para ustedes en estos momentos tan difíciles. También mi reconocimiento y agradecimiento para todos los colectivos, institutos y clínicas que acompañan a las familias. Tengo muy presentes sus preocupaciones, de hecho, las comparto y me ocupan totalmente. Entiendo perfectamente la necesidad de tener la certeza absoluta de que la Comisión, su Comisión de Búsqueda, sea una institución en toda la extensión de la palabra. Que además de ofrecerles resultados óptimos, sustentados en cientificidad y metodología, trabaje de manera humanista, empática y siempre en favor de las familias. Gracias de verdad por su labor. Gracias por su labor. Esta no es reciente y naturalmente la inacción de hace algunos años la ha recrudecido. Sin embargo, nuestra tarea como sociedad es asumir la inminente necesidad de enfrentar y atender un proceso transicional. Esto nos debe permitir tener acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Esos son los resultados que en el ámbito de sus atribuciones también debe considerar la Comisión de Búsqueda. Cuenten con ello. Esta Comisión será siempre parte de un gobierno presente y cercano que busca enfrentar la realidad y transformarla para bien del pueblo, nuestro pueblo. Gracias.